Durante la Feria Comercial de la República Popular de China, El Salvador 2018, fueron expuestos algunos proyectos en los que empresarios del gigante asiático están interesados en invertir en el país centroamericano. Empresarios de la República Popular China están interesados en invertir en zonas económicas especiales en El Salvador, un modelo de desarrollo que ha permitido al gigante asiático erradicar la pobreza estructural en su país. Es por ello, empresas como APX expusieron propuestas de megaproyectos de ciudades integrales en los cuales inversionistas del país asiático están interesados. Hay proyectos de desarrollo que ellos realizan que son zonas industriales que van complementarias con el área comercial, con el área para realizar bancos, así como centros hoteleros, centros financieros y zonas industriales en la misma ciudad. La idea de los inversionistas chinos es que también haya poco desplazamiento y centrar toda una ciudad planificada, tanto como las áreas de recreación, como las escuelas, las universidades, dentro de una misma ciudad. Con estas potenciales zonas económicas, además de generar miles de empleos directos e indirectos en el proceso de construcción, también se apuesta al desarrollo turístico y comercial, lo que abriría otras oportunidades de empleo en el país. Ellos están abiertos a realizar sociedades con empresas salvadoreñas y de cualquier parte del mundo y desarrollar un proyecto que sea viablemente económico, tanto para el país donde lo desarrollan, generar mucha fuente de trabajo, mucho empleo, tanto directo e indirecto, y generar nuevos mercados. Las empresas chinas que podrían invertir en El Salvador esperan tener seguridad jurídica para garantizar su inversión. Primeramente, mantener la seguridad jurídica, para que las reglas del juego no se cambien el camino y poder realizar una buena inversión, porque se están negociando los permisos correspondientes para poder realizar las inversiones, tanto con la superintendencia del sistema financiero y se están haciendo las averiguaciones también qué requisitos están establecidos en el Banco Central de Reserva para poder traer una sucursal de un banco chino a El Salvador. Para dar esta certeza y seguridad jurídica, es necesario que en la Asamblea Legislativa se apruebe el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales para que inversionistas puedan desarrollar megaproyectos a mediano y largo plazo. Nosotros como salvadoreños, ¿qué queremos? ¿Que el país avance o que el país se retroceda? Hay políticos en la Asamblea que están en contra del desarrollo. ¿Por qué? Porque lo único que les ha importado son sus bolsas, las bolsas de los grandes empresarios, que también tienen derecho, pero también el derecho de la gente que produce poco, medio y grande. Entonces, la zona de Económica Especial requiere de la aprobación en la Asamblea, que no le sigamos dando atrasos, porque el país requiere inversión. Para el diputado del FMLN, este tipo de exposiciones son propicias para abrir plataformas de amistad que contribuyan favorablemente a las cooperaciones económicas y comerciales entre la comunidad china y salvadoreña, ya que dicho país cuenta con todo un equipo de alta tecnología y calidad. Muchos empresarios salvadoreños han venido a interesarse en productos como, por ejemplo, de seguridad, seguridad industrial, el tema, por ejemplo, de ferretería, perforación de pozos, intercomunicaciones. Hay también una empresa que está haciendo servicios de cable, por ejemplo, de fibra óptica. Estamos hablando del potencial económico de inversión china en el país, pero también se han interesado en los productos locales, en el café, en el noni, en el bálsamo, en las mieles, en los productos de consumo. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros nos preparamos como El Salvador, la Asociación de Amistad, la Cámara de Comercio China Salvadoreña, les va a preparar una plataforma para negocio. La empresa APX está interesada en invertir en el sector financiero e industria productiva de El Salvador, pero esto dependerá de la rapidez con la que legisladores salvadoreños aprueben el marco normativo que regulará estas actividades.